Nos pregunta, nos comenta Hola, muy buenas, necesitaría si es posible un test de drogadicción de cocaína y qué me costaría si es posible y qué me costaría para entregarlo en el juzgado, gracias Bueno, y no nos hemos vuelto locos hacemos esta pregunta desde la perspectiva de la importancia de qué es lo que queremos aportar al juzgado y de qué manera tenemos que probarlo con pruebas que realmente den eficacia y den validez porque es fácil, un test de cocaína tú puedes acudir a cualquier farmacia y desde 10 euros puedes conseguir un test que te analiza si realmente bueno, estás consumiendo o no estás consumiendo, ojo hay que entrar en el detalle de que no es lo mismo un análisis de saliva, un análisis de orina o un análisis de sangre o de cabello, lo que hace pues evidentemente profundizar en la prueba que queremos demostrar ¿Con qué objetivo estamos presentando esta prueba en el juzgado? Que es la primera pregunta que se habría que responder, porque si lo que queremos es demostrar que ya no tenemos ese consumo, o que hemos dejado esa vida, o que hemos recuperado pues una normalidad, es mucho mejor pues acudir a un centro de salud, pedir cita que quede buena constancia de que he acudido al centro de salud que me han sacado sangre, que no soy yo el que está aportando esa muestra, sino que me la han sacado lo han llevado a un laboratorio es internamente un centro de salud el que lo está obteniendo y después tenemos el informe del documento escrito donde indica claramente con nuestros datos personales, pues que no había en la sangre muestras que evidencien que tenemos ese consumo si esto lo hacemos de una manera alargada en el tiempo podemos, bueno, pues justificar que hay esos controles, podemos acudir incluso voluntariamente a una unidad de conductas adictivas, decir que queremos que se haga un control y durante un periodo de tiempo pues nos van a hacer los análisis, nos van a llevar el control y van a emitir un informe donde van a reflejar esos análisis donde vamos a poder justificar en un periodo de tiempo lo que hay o incluso podemos llegar a ese análisis de cabello donde en función de la extensión del cabello que analicemos siempre con las debidas garantías es muy importante ¿por qué? porque en esos test que podamos comprar que no entran en juego porque por internet podemos encontrar de todo pero al final ¿quién garantiza que esa muestra de cabello realmente es tuya? salvo que haya una extracción del cabello y que se justifique que ha sido personal que ese personal lo ha mandado al laboratorio y que realmente puedan acreditar que es tu cabello podemos entrar en duda en muchos de los resultados que se dan por eso la importancia de ¿para qué quieres la prueba? ¿qué es lo que estás pretendiendo demostrar? Genial es muy importante entrar en el caso concreto y ver porque a lo mejor también se pretende ese test porque se entiende que afecta a la custodia y que puede perderlo pero a lo mejor no estamos hablando de algo desproporcionado hemos llevado a muchísima gente que han consumido en época de casados pues marihuana que han compartido y luego ha pretendido uno de los dos padres hacerle eliminar esa figura como consecuencia de que consumía y han aportado con temas de alcoholemia y hay que ver y profundizar en el caso concreto en ver la proporcionalidad y luego la relación que tiene con tu hijo es que el caso concreto es importante importantísimo ese detalle porque no podemos demonizar lo que un día vimos bien y si no afecta lo más importante es si no afecta entonces la importancia de para qué queremos esa prueba y sobre esa prueba evidentemente garantizar cadena de custodia garantizar que el informe tenga todo en detalle y que así podamos realmente pues aportar lo que queremos aportar y que sirva que sirva de prueba porque si no no vale para nada nos estamos gastando dinero tontamente no es lo mismo que si queremos comprar un test porque queremos ver si nuestro hijo adolescente se ha ido de marcha y ha consumido algo y queremos poner un toque de atención unos límites un control como padres es que es muy diferente claro y el complemento o sea sí lo hemos visto sobre todo por poner un ejemplo en el tema de la alcoholemia o sea no sí estaba tomándose tres cervezas ya pero que estaba el hijo no estaba el hijo estaba o sea qué incidencia tiene ese informe ese test o sea se tiene que complementar con siempre el interés del menor que es que nos olvidamos que aquí lo más importante es cómo afecta el interés del menor así es así que pongamos foco no nos dispersemos y daros cuenta de la importancia de la chicha que se puede sacar de una pregunta que al principio parecía una auténtica locura gracias gracias